Vale, pues hola, ¿qué tal estáis? La primera pregunta que tengo que hacer es, obligada, dada las circunstancias, ¿cómo estáis viviendo el confinamiento vosotros dos? Bueno, es que hablar de esto es una cosa ya. Con mucha paciencia. No sé qué contarte para no extenderme mucho. Expectantes, deseosos de salir de esto cuanto antes, preocupados, pero en mi caso, desde luego, espero que con la esperanza de que esto nos una un poco más y consigamos, espero no volver a una nueva normalidad, sino que todos se peguen un giro radical hacia un futuro diferente. Espero. Y que sea mejor, ¿no? Porque futuro diferente puede ser cualquier cosa. Sí. Ponemos aquí políticos y nos atrasamos. Y bueno, claro, días y días, ¿no? Creo que hay días y días, pero sin duda está siendo un momento para replantearse muchas cosas y preguntarse muchas cosas desde lo personal y también desde lo colectivo. Y quizás si tenemos que agradecer algo de esa situación, si es que se puede agradecer algo de esta situación, sea eso mismo. Bueno, pues ya pasamos a la unidad, que es el tema principal. ¿Qué creéis que tiene la unidad para ser una serie diferente a todas las demás series policíacas que hemos visto? Pues un poco lo que venimos diciendo y reflexionando desde que la hemos visto, porque para nosotros también ha sido muy impresionante verla, por lo menos para Michelle y para mí, que somos los que lo estamos comentando. Yo nunca había visto una serie, y había hecho series de policías antes, pero creo que aquí nos acercamos a una realidad jamás vista, muy desconocida para los espectadores. Este tipo de policía, la policía antiterrorista, sobre todo en España, donde yo desconocía completamente que era una de las policías más importantes del mundo, es decir, que viniendo ya de la lucha antiterrorista de ETA, contamos con una unidad policial importantísima. Y nosotros nos hemos podido acercar a los auténticos protagonistas de esta unidad, son los que han constituido todo el guión y todo el material en el que está basada la serie. Creo que la serie lo tiene todo, da voz a unos profesionales que desconocemos, pero que son muy necesarios en nuestra sociedad. Ahora precisamente que preguntabas por el confinamiento y damos voz a los sanitarios, a los trabajadores sociales, pues esta serie forma parte de esta exposición. Y creo que además aún ha puesto todo lo necesario para los que estamos sabidos de contenidos nuevos y de series interraciales, donde yo creo que también salgamos de nuestro marco estatal. Es decir, en esta serie hay muchas localizaciones, es una serie de terrorismo globalizado, como es el mundo en el que vivimos, con lo cual toca muchos puntos de la geografía. Y vamos a conocer realidades que son completamente extraordinarias, pero que son verdad. Entonces, eso es lo más excitante del proyecto, ¿no? Para mí. Sí. No sé si quieres añadir algo. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Es una serie de una calidad absolutamente internacional. Visualmente, técnicamente, es realmente fantástico lo que ocurre. Comentábamos antes con Nati que a todos nos pasó un poco lo mismo. Pero mediando el primer capítulo, nosotros como artífices, parte de la serie, nos olvidábamos que estábamos ahí. Simplemente la disfrutábamos como un espectador virgen más. Y realmente es atrapante y fantástica. Yo a los capítulos que me han pasado, me parece increíble la calidad que tiene. Es distinta a las demás series que hemos visto. Por eso como decía, que vosotros sabéis como actores qué opinión teníais de ella, porque como espectador se nota muchísimo la calidad que hay. Y los efectos visuales que son una pasada. Y también he visto que en el caso de Michelle, hay una escena que yo sepa donde te tiraste desde el helicóptero al agua tú solito. En plan, al aguapatos. ¿Hay alguna escena así más de riesgo que hayas hecho tú? Bueno, ahí lo convencí un poco a Dani. La verdad que cuando me enteré que había que saltar de un helicóptero, lo iba a hacer un doble. De hecho, lo hizo también un doble. Pero dije, no me voy a perder la oportunidad de saltar de un helicóptero al agua. Eso nunca lo hice en mi vida y no sé si tendré otra oportunidad. Así que le dije, oye, ya que... Porque se demoraba mucho tiempo en llevar el helicóptero hasta el lugar donde tenía que saltar el doble y volver secarlo. Bueno, era todo un proceso. Entonces le digo, y si vamos los dos en el helicóptero, así por lo menos tienen la posibilidad de hacer dos saltos de una sola vez. Y de paso puedes acercarte más porque seré yo, no sé qué. Y a Dani le pareció buena idea. Si me animaba, le parecía una buena idea. Así que aproveché y lo hice. Y sí, y también fue la primera vez que tuve la posibilidad de filmar debajo del agua. Hice un pequeño curso de buceo para entender bien cómo era la situación para filmar debajo del agua. Y luego filmamos y vamos. Son cosas que más allá del trabajo, más allá de la búsqueda electoral, fueron cosas que me llevo para mí y para toda la vida. Para hacer la serie, según me he informado, habéis estado con cuerpos de la policía reales. O sea, que habéis aprendido en base a cómo actúan ellos. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de su trabajo? Pues, bueno, un poco en continuación a lo que te estaba diciendo antes, ¿no? A pesar de que hacen un trabajo absolutamente extraordinario, nos impresionó mucho a todos, yo creo, o encontrarnos con personas como tú y como yo, muy cercanas, muy vitales, con sus familias, con sus problemas de personas normales, ¿no? Y estabas con ellos y pensabas, esta persona va armada, esta persona se juega la vida prácticamente todos los días, tiene una vida que no conocen ni sus amigos ni sus familiares. Hacen un trabajo que cuesta creer, ¿no? Que uno elija esa profesión, ¿no? Y realmente nos impresionó mucho la vocación, concretamente la mujer en la que está inspirado mi personaje, que es con quien yo estuve más, trabajando más estrechamente, ¿no? Me decía que yo cuando estuve con ellos creo que acababan de terminar exitosamente una operación grave, una operación importante. Estaban agotados, pero la satisfacción y la felicidad que les producía haber podido hacer bien su trabajo, haber podido evitar dolor y tragedia en una ciudad, concretamente en nuestro país, era muy impresionante de ver, ¿no? Como todo pasa porque te gusta mucho lo que haces y porque te parece necesario e importante. Y se saben, saben que valen mucho para ello. Cada uno, en esta serie todos tenemos un puesto, representamos personas que tienen un puesto precisamente porque son los mejores en lo suyo, ¿no? Y eso lo tienen muy claro. Y yo creo que eso, cuando uno se sabe necesario en algo y sabe que lo hace bien, eso te mueve rápido en la vida hacia adelante, ¿no? Eso era muy inspirador. Bueno, pues muchas gracias y que tengáis mucho éxito con la serie, que se lo merece. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.